y hola gracias bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal y como lo vieron en el título del día de hoy cómo obtener diamantes gratis para free fire pues sí aquí esto va en colaboración con una aplicación llamada kuwait que en serio te la recomiendo yo genero muchos ingresos diariamente ahí así que creas aquí te voy a estar explicando cómo vas a poder recargar facilito y muy rápido así que va a verte toda la información porque vamos con esa épica información pero te recomiendo que ingresen mi código invitado que está apareciendo aquí en pantalla que es el 625 es ese número que comienza así que es muy fácil vámonos a la aplicación bueno ya estamos acá en la aplicación y en qué consiste esta pequeña e interesante ad muy fácil por ver vídeos nos van a pagar si nos van a pagar kawaii gold y por invitar amigos también así que te recomiendo que descargues la aplicación e ingreses mi código de invitado como ven aquí ya me dieron 2600 y eso va sumando diariamente se ingresa mi código que es 625 443 602 tienes que hacer eso ingresa el código como es para ingresarlo basa aquí a la ca está acá que estoy moviendo acá la fundis espera se carga y aquí arriba te va a aparecer una opción de ingresar código invitado a mí no me aparece porque sólo lo puedes ingresar una vez y te lo recomiendo porque porque vas a obtener muchas más recompensas que por ingresar sólo a otra persona y si sigues haciendo las misiones también vas a ir obteniendo épicas recompensas ahora por cómo me pagan por kawaii gold es esta moneda está acá que está aquí y está cargando ahí como ven estos son los que voy gol se pueden intercambiar diariamente si señores diariamente aquí lo vamos a cambiar y eso nos va a dar un precio todos los días y sólo se puede cambiar una vez ahora cómo vamos a cambiar nuestras recargas por nuestro operador sea claro como estar hoy todo el día que puedes hacer una recarga de 10 mil pesos una sola no puedes hacer 20 diarias 30 diarias no sólo una sola recarga en que consiste vamos a tener esta pues ya yo no no puedo hacer la recarga porque obviamente ya yo retire dinero sólo se puede una vez aquí podemos nuestro número aquí donde dice sea y podemos que poner nuestro operador sea claro sea movistar sea antiguo o virgin sólo esas cuatro opciones que son las más conocidas en colombia listo hacemos la la épica recarga y bueno le damos aquí y nos va a llegar un número un código de verificación lo vamos a ingresar y listo eso es por la esos lo 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 primordial que tenía el código cuando tú le dices acá el número vamos a poner un número falso que no es mío ni no sé quién es así que no me pongas a llamarlo la verdad y vamos acá y vamos confirmar y acá nos va a llegar un código que nunca va a llegar porque obviamente ese número es falso y lo vamos a ingresar cuando lo ingresemos listo bueno ya vamos a tener la escritura aquí para la fotito y listo vamos a la segunda parte listo crash ahora nos vamos a la play store y vamos a agregar nuestro método de pago aquí les voy a enseñar cuál va a ser el método pago último no están estas tres líneas las tres líneas como en simplemente las tres líneas y vamos a formas de pago listo hundimos ahí y aquí agregamos cómo vamos a creer el método de pago y aquí dice facturación de claro de ahí y listo crash hay lo mismo cuando sea tu operador activo vas a agregar ahí no lo hundo porque no 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 necesito pues yo tengo otro método de pago pero le damos ahí agregar y listo recargamos el monto y no pasó nada eso es todo bueno vamos a hundirlo hundimos habilitar y listo crash y ahí cada vez que tú quieras recargar diamantes lo vas a hacer de esa forma así que esa es toda la información de cómo poder recargar desde kawaii a tu free fire así que espero que te haya gustado esta corta información y nos estaremos viendo mañana o más tarde con nueva información hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.